Chiquitita, dime por qué, y la muerte a ti de parado. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Le puedo servir en algo? Yo vengo, por el plantapús. Perfecto, es el lugar. Escúcheme, pero ¿usted pertenece a alguna secta? Hola, yo soy judío de la nueva ola. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño cuestionamiento, es pura formalidad el plantapús. Sí, cómo no. Empezamos. Dígame su nombre. Juan Carlos, de Nazaret. ¿Lugar de nacimiento? Nazaret. Fecha de nacimiento. Año 1, después de mí. Un momento, por favor. Sí, este, seguridad. Sería importante que vengan, hay un señor acá, de barba y sandalias. ¿Qué hacéis? ¿Por qué quiere bajar a Israel? Un metejón, de pebete. Sí. Bueno, ¿qué es lo que está buscando? Digamos, ¿qué comodidades quiere? Yo busco una habitación. Con una cama de dos plazas, con vista al Jordán. Sala de juegos, video, aparatos. No, no. De gimnasia. No, no, olvídelo, olvídelo. No, no, no va a poder ser. Discúlpeme, tengo un montón de gente que atender. Fíjese bien. Sí, sí, no, no hay nada. Está totalmente todo reservado. Las cosas inanimadas puedo yo mover. ¡Puedo hacer yo verga! Acá tengo algo, acá tengo algo, perfecto. ¿Estás seguro de que tiene algo? ¿Qué es lo que tiene? La habitación, con vista al Jordán, correcto. Sí, 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 acá está. ¿Cuánto cuesta? Corte, corte el agua, por favor, Juan Carlos. Ahí está, correcto. Con vista al Jordán, sí. Ya está, lo tiene. Bueno, ¿en qué me va a pagar? ¿En líquido o en especie? ¿En qué me va a pagar? ¿Acepta Jesus Card? Sí, sí. ¡Juan! ¡Juan! ¡Te encontré, Juan! ¿Qué haces? ¿Cómo anda? Un segundo, por favor. ¿Te están esperando Pedro y Pablo allá en Corrientes y Salguero? Están hasta las manos, viejo. Están todos apurados. Están con una marcha, con una bronca. Diles que no se embronquen. ¡Uy, mirá quién está allá, piratos! Soy un guacho. ¡Eh, eh, eh, Juan! ¡Acá, Juan! Ahí está. Bueno, nos vemos, hermano. Otra abrazo. Un abrazo fraterno. Adiós, señor. Sí. Buenas tardes. ¡Acuídate, Juan, eh! Señor Juan Carlos, antes de que me ponga la firma, le quería comunicar que su compañero le ha robado la billetera, Juan Carlos. No, yo no lo conozco, no sé quién es, creo que es su amigo. Ya lo sé. No importa. Yo puedo devolverme mi propia billetera. Ajá. y lo haré en este instante. ¡Cambia, papá! ¡Cambia, papá! Juan Carlos, yo necesito para navegar la lámpara, por favor, hágamela aparecer. ¿Ha desaparecido su lámpara? Sí, que necesito. Tengo un montón, una pila así de planes tapos que mandar. Por favor. No se preocupe. Sí. Yo le devolveré su lámpara. Urgente. ¡Cambia, papá! ¿Sabés? ¿Quién eres tú, hijo? Personal de seguridad. Ah, perfecto. Este, necesitaría un favor urgente que me haga. ¡Cambia, papá! ¿Y ahora me ha puesto...? Vos, usted se me... Un pollo se me llena de mosca. Juan Carlos, retíreme ya mismo. Hágame aparecer la lámpara. No os preocupéis. El dolor tiene un trabajo tremendo. No os preocupéis. Yo haré... lo imposible. Volverá aquí... su velador. Volverá aquí... su velador. ¡Cambia, papá! No lo he dicho. No lo he dicho. Señor... Señor... don... Don... a la pipeta. A la pipeta. ¿Qué es eso? Cambia, papá. Ya. Ya veo tu lámpara. ¿Quién eres tú, hijo? Personal de seguridad. Muchas gracias. A ver, yo. ¿A quién? Fabio. Me gané la lámpara. No puedo en la cabeza. Jesús. Se fue. No lo he dicho yo. No lo he dicho yo. Señor. Señor. Don. Don. A la pipeta. A la pipeta. A la pipeta. Qué senso. Cambia, papá. No.